Estamos acompañados por el periodista Samuel Blixen, del semanario Brecha, para hablar de una plataforma digital que tiene un nombre emblemático. Luisa, así se denomina. Bienvenido Samuel, un gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío y gracias por haber invitado. Antes de meternos en el tema, ¿qué le pareció alguna de las sugerencias que hemos dado, así como para gente que está empezando de vuelta? Yo te iba a preguntar si es posible tener los derechos para el fondue. La de la fondue, claro, le pareció interesante. Sí, me encantó. Está, perfecto. Esa sí que la hacemos. Sobre todo por lo que tú dijiste, porque para hacer el fondue, si no tenés que tener el aparatito ese con el alcohol y todo lo demás. ¿Ha utilizado algún zoom medio especial usted? Sí, la verdad que sí. Hicimos un zoom ahí en ese hotel que había en Libertad. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Y bueno, tomábamos mucho mate, así que para calentar el agua poníamos un balde y hacíamos una conexión clandestina subiéndonos y todo lo demás y los cables los atamos a dos varillas de ocho. Era un zoom, pero era un arma de destrucción masiva más que el calentador del agua. Claro, prácticamente. Pero tomábamos todo. Contanos entonces qué es esta plataforma digital, primero que nada, y después veremos los objetivos. Mirá, esta plataforma Luisa es parte de un proyecto universitario de extensión que pretende sistematizar archivos militares. O sea, conseguir cruzamiento de datos, clasificar, análisis de documentos militares. Este proyecto lo hacemos en conjunto la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Cuando hace un año y medio empezamos el proyecto, lo único que teníamos eran los archivos militares que habíamos obtenido en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Y yo te diría que es una montaña de documentos, de imágenes, que están desordenadas, que tienen distintos criterios de clasificación según los militares y teníamos que empezar a trabajar eso para ver qué podíamos sacar, qué información sacar. Y nos enfrentamos a varios problemas tecnológicos. Uno de ellos era que casi un 40% de las imágenes de los rollos microfilmados que van desde el 71 al 77, 78, un 40% están prácticamente ilegibles. Entonces, a veces podés leerlo, pero es un drama interpretar lo que está diciendo ahí. Los ingenieros de la Facultad del Instituto de Comunicación y del Instituto de Ingeniería Eléctrica desarrollaron esta plataforma que es maravillosa. ¿Y para qué sirve? ¿De qué manera funciona? Estábamos viendo recién imágenes. Esta plataforma lo que hace es cortar los documentos en pequeñas tiritas. ¿Verdad? Cada hoja la corta en pequeñas tiritas y además revuelve todo. Y después lo larga a la plataforma de internet y eso hace que tú puedas entrar, entrando en Luisa, y te aparecen tiritas con palabras y tú tenés que de alguna manera descifrar lo que dice. Entonces tú copias exactamente lo que dice. O lo que a mí me parece que dice. Claro. O a veces es lo que dice, a veces te parece que dice eso, a veces es imposible. Es decir, por más que inventes, entonces se pone un arroba, ¿verdad? Para decir, no sabemos lo que dice acá. Y esa información va al servidor de ingeniería y ahí, mediante algoritmos, en función de la cantidad de respuestas, se logra establecer cuál era la respuesta exacta para cada palabra. Y entonces eso se transforma en un texto digital que reproduce aquella imagen que estaba completamente borrosa. Esto, primero, es una cosa ingeniosa de la ingeniería. Nosotros, puede ser que haya en otro lado del mundo, pero no conocemos que se haya desarrollado una herramienta como esta. De la misma forma que hemos averiguado en Argentina, en Brasil, en Chile, en función de la cuestión de los derechos humanos, si había algún programa que permitiera el ingreso automático de información para generar un banco de datos a través del cual se pueda después cruzar datos, que es lo más importante. Porque de ahí podemos sacar información. Samuel, para redondear entonces, las personas, ¿cómo sería la dinámica? ¿Yo me bajo la aplicación o entro a la página? Tú entras a la página, por ejemplo, en una página que se llama Cruzar Edu Uy, tú abrís y hay un botón que dice Luisa. Tocás el botón, aparece la explicación de lo que es la plataforma y después dice Visite Luisa. Tocás el botón y te empieza a abrir. Cuando tú terminás las cinco, ¿ves cómo están ahí? Sí. Las cinco o cuatro palabras que tenés que... Apretás el Enter y pasa otra, y otra, y otra. Y eso automáticamente se va acumulando. Tú jugás el tiempo que quieras. Cuando te vas, no tenés que cerrar nada. Cerrás el programa. Yo no voy a leer el documento entero ni nada por el estilo. Simplemente estoy colaborando entonces de esta manera. Haciendo legible una parte del documento. Exacto. Hay dos cosas que son muy importantes. Una, que esto es completamente anónimo. O sea, nadie... Tú no tenés que registrarte, no tenés que dar tu nombre, nada para jugar. Abrís la computadora y jugás. Digo jugar porque es casi un vicio, nos han dicho, como los jueguitos. Y bueno, esa es una, que es anónimo. La segunda es que es completamente masivo. O sea, esto es para todo el mundo. Es decir, el que quiera entrar, entra. Acá hay un concepto importante. Es un concepto de solidaridad. O sea, cuando la gente entra a Luisa para resolver, a ver qué es lo que dice, qué es esta palabra, en realidad está ayudando a descifrar un texto que puede ser muy importante para conocer la verdad de lo que pasó. Muy bien. Samuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Ha sido un placer total. Y obviamente Luisa no es un hombre porque sí, sino que tiene su relación con Luisa Cuesta.